Hola amigos y amigas de la Universidad Abierta de Recoleta, soy Daniel Jaudo, alcalde de la Comuna y los quiero invitar a inscribirse en la nueva camada de cursos online que estamos proponiendo como Universidad Abierta para pasar esta pandemia pudiendo aprender nuevos contenidos en este tremendo proyecto que se llama Universidad Abierta que es para todas y todos ustedes. Las inscripciones ya están abiertas, los cursos empiezan de manera escalonada en las semanas que vienen así que aprovechar esta oportunidad, nos estamos viendo. Gracias.